Las ideas obsesivas de Gustavo Petro, con logra de Saúl Hernández Bolívar. Petro tiene dos ideas fijas por las que no hará su brazo a torcer. Acabar con la explotación de combustibles fósiles y convertir de nuevo un sistema de salud en un monopolio estatal. A lo largo de este patético año de desgobierno, ha quedado en claro que Gustavo Petro tiene dos ideas fijas por las que no hará su brazo a torcer. Una que tiene más alcances internacionales es la de acabar con la explotación de combustibles fósiles, para lo cual está dispuesto a sacrificar al país a pesar de que nuestro aporte de gases de efecto invernadero ronda el insignificante 0,4% del total mundial, por lo que nadie se daría cuenta del ridículo harakiri al que nos quiere someter. La otra idea fija que tiene en mente este sujeto es la de destrozar el sistema de salud tan solo para quitarle las supuestas ganancias a los blanquitos ricos y convertirlo de nuevo en un monopolio estatal. No en vano el señor Petro ha repetido hasta el cansancio que la salud debe ser un derecho y no un negocio, un concepto que gira en torno a su idea de que el estatismo funciona y el capitalismo al que considera en crisis no. En ese sentido, una muestra de su delirio maníaco puede verse en la entrega de recursos a familias pobres por parte del Departamento de Prosperidad Social, dirigido por la señora Rusinke, una activista más fanática que las descabezadas Corcho o Irene Vélez. En el gobierno de Iván Duque se entregaban ayudas mensuales a 7 millones de familias de forma expedita, utilizando los servicios de David Platanek y Superheroes Effective y otros cuyos buenos resultados se fundamentan en la sana competencia entre privados. En contraste, el gobierno Petro le entregó la tarea de repartirle subsidios a 3.3 millones de familias exclusivamente a través del Banco Agrario, un ente público que no estaba preparado para semejante paena, dando como resultado un caótico panorama de filas inhumanas en las que abundan los niños, los ancianos, las embarazadas y personas enfermas. Verdaderas luchedumbres sometidas a tortuosos madrugones, largos y costosos desplazamientos, extenuantes esperas al sol y al agua, jornadas laborales y estudiantiles perdidas, días de hambre, sueño y sed. Y se supondría con cierta lógica que es mucho más barato contratar un ente público que uno privado, lo cual supuestamente justificaría tanta incompetencia, pero no es así. La ciudad de Bogotá ha tenido un contrato con el Banco de Bogotá para repartir unas ayudas similares en cuantía y número de beneficiarios a un menor costo que el del banco oficial, y sin filas. Lamentablemente, esto es una muestra de lo que va a ocurrir con el sistema de salud cuando acaben con las EPS. Con tal de consolidar un monopolio estatal, nos pondrán a hacer filas interminables hasta por una aspirina. Ni hablar de citas con especialistas y prestación de servicios de alto nivel. Y para no dudar del macabro propósito de la pauperización absoluta del servicio, está la maquinación de traer médicos incompetentes, ya no cubanos sino venezolanos, formados, si cabe el término, estudiando tutoriales en YouTube. Tan solo estas dos obsesiones de Petro son suficientes para acabar con Colombia.